AMLO, sale a la calle solo y pasa esto, esto es Mate con México Estoy repasando mi libro de historia y civismo, ¿se acuerdan? Los de mi generación Este modelo que tiene su historia Y que bien estaban los libros Y se hacía mucho énfasis en la historia de México Y desde luego en el civismo Ya va a regresar el civismo a la educación pública Porque en el periodo neoliberal se suspendió el civismo, la ética Y tenemos que regresar a una educación en la que el tronco común Tiene que ver con el humanismo Y de ahí se desprenda todo De ahí podamos desarrollar que hacen falta las matemáticas, las ciencias Pero tener como base, como tronco lo social El humanismo, nuestra historia y el civismo Miren, este es un elevador De la época porfirista Todavía funciona Este, yo lo uso Vamos a bajar ahora Lo prenda Es sencillo Vamos a bajar O sea Puedo yo, este Llegar aquí a Palacio Y usarlo Ahí está Se cierra Y ya Llegamos Mejor Para salir Por esta puerta ¿Cómo estás? Bien, bien, buenos días ¿Qué tal? Buenos días Ya estamos Por una de las puertas del Palacio Si te está gustando el video Suscribite Activa la campanita Y sigamos viendo Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Puedo tomar una foto con usted? Sí Nosotros somos Sus abogados Estamos en la consejería jurídica Ah, tiene Ay, ahorita no voy a tomar una foto No, no, no Ahorita no vamos a tomar una foto Bueno, a ver Venga, tómanos en manitas A ver A ver Gracias, muy amable Gracias Ay, eres mi padre Ay, que vengo de Chiapa Vengo de Villa de Acala ¿Cómo están? Ven Ay, sí A ver A ver, que nos tomo en una foto Que nos tomo en una foto ¿Puedo tomar una foto? Sí Ahorita que nos tomo en una foto Gracias Ahorita que nos tomo en una foto Vengo de Villa de Acala Vengo de Villa de Acala Ya, no entiendo que está trabajando en una foto Ahorita que me gusta su trabajo Pero ya lo encontré Bueno, bueno Quédate aquí Ven Pero no tengo donde me gusta Se va a quedar aquí un ratito Porque ahorita voy a mandar a Ali A la tecnología con ella Que la tiene Sí, sí Que quédate aquí Este celular Ya me voy Que nos tomen la foto Que nos tomen la foto que me tomen la foto yo vengo de Chiapas muchas felicidades ya me voy voy a seguir ahí ¿se acuerdan de estos libros? sí ya me voy adiós adiós voy a subir pues es exactamente lo mismo pero primero se cierra vamos y este un llevador llega a lo que es la biblioteca y de la biblioteca a la oficina ¿cómo está? ¿qué tal? ¿cómo están? muy bien ¿cómo estás? ¿cómo estamos? me gustó ¿cómo están? bien buenos días preséntate Gabriel Orozco es uno de los mejores pintores de México que está de visita aquí con la secretaria de Cultura y con Lázaro Gabriel Orozco nos va a ayudar pero eso es otro asunto ya después platicamos que impactante que un presidente salga a la calle solo la verdad se ve mucho la humildad de Amlog al hacer este tipo de cosas porque la verdad que es un presidente muy humilde encima la gente la gente lo ve y lo sabe se nota que él también le tiene mucho cariño a su gente y queremos compartir este video muy particular con ustedes comenten ¿qué opinan de todo esto? comenten suscríbanse si no están suscritos y nos vemos pronto en otro video ¿qué opinan de todo esto?